Gracias a su presencia a esta sala Juárez, el Palacio Municipal, para la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. A continuación, con gusto, presento a Número Recibio, a su compañía de esta tarde de invitados especiales. Bienvenido sea el señor Julián Zacarías Curi, presidente municipal de nuestra ciudad y puerto de progreso. A continuación, con gusto, presento a la presencia de la profesora Aelda Margarita de Bialí, cítico municipal. Bienvenido sea el ingeniero José Alfredo Salazar Rojo, secretario de la comuna. Agradecemos la presencia del condado Emilio Javier Congona Ortegón, director de finanzas y tesorería. Bienvenida sea la señora María José Rodríguez Precio, jefa de la unidad de protección civil. Diputados especiales y parte de nuestro consejo. Contador, José Manuel Sánchez González, presidente de la Unión de Armadores de Yucatán. A representación del vicegerente Víctor Manuel García Macedo, comandante de la doble nacional de Yucatán. Bienvenido sea el capitán de navío Héctor Miguel Martínez Cortés. Aplausos. A representación del ingeniero Raúl Torre Gamboa, director general de la utilización portual integral. Capitán de altura Fernando Eduardo Monteros. Aplausos. A representación del capitán de altura Bernardo Crespo Silva, capitán de puerto regional. Bienvenido sea el licenciado Jorge Cruz Zapata, jefe de presguardo marítimo. Señor Javier Baristo Obo, coordinador y presidente de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Progreso. Aplausos. A representación del maestro Carlos Andrés León Aleván, director del centro de estudios tecnológicos del bar número 17. Bienvenido sea el licenciado Héctor Gómez Rosado. Aplausos. Comandante Emilio Raúl Cavallo Gutiérrez, director de seguridad pública y tránsito de este municipio. Aplausos. A representación del señor José Ignacio Mejibutipriego, por el organismo de la Cuenca Península de Yucatán. Bienvenido sea el señor Alejandro Conde Zapata. Aplausos. Agradecemos la presencia del señor Pedro Ortugo Bote, delegado de la Comisión Nacional de Emergencias de Francia Don Silvio. Aplausos. Aplausos. Buenas tardes. En el municipio de Progreso de Cáscaro, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, nos hemos dado cita en el local que ocupa la Sala Juárez del Palacio Municipal. Ubicada en la calle 80, sin número, por 31 y 33 de la Colonia Centro. Los ciudadanos. Julián Zacarías Curi, presidente municipal. Ciudadano ingeniero José Alfredo Salazar Rojo, secretario del Ayuntamiento. Ciudadano Aurelio Teodoro Medina Pérez, subdirector responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil. Los regidores. Licenciada. Hilda Margarita Evia Lín, síndico municipal. Arquitecta Genoveva Giovanna Leticia Danzo León, regidora de Servicios Públicos y Cementerios. Ciudadano Franklin Franco Sánchez, regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Cirujano Dentista Guadalupe Ibon Razán Jiménez, regidora de Desarrollo y Asistencia Social. Ciudadano Mauricio José Partido Cortés, regidor de Transporte, Agua Potable y Alcantarillado. Licenciado Jorge Carlos Anatolio Méndez Basto, regidor de Salud y Ecología. Licenciada Verónica Goretti Yrigoyino Campo, regidora de Comuniclatura, Aguilar y Género. Ciudadano Luis Armando Reyes Maldonado, regidor de Comisarías. Ciudadana Patricia del Pilar Saúl Ibarrozo, regidora de Educación, Cultura y Deporte. Con el objeto de constituir formalmente el Consejo Municipal de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Progreso de Castro, de acuerdo al siguiente orden del día. Número 1. Lectura del orden del día. 2. Apertura de la sesión por parte del ciudadano Julián Zacarías Curi, Presidente Municipal de Progreso. 3. Lectura de los antecedentes y motivos. 4. Fundamento legal. 5. Atribuciones del Consejo. 6. Nombramiento de los integrantes del Consejo. 7. Toma de protesta de los integrantes del Consejo. 8. Mensaje a cargo del Presidente Municipal. 9. Clasura de la sesión. Como primer punto se llevó a cabo la lectura del orden del día. Como segundo punto, el orden del día, me permito solicitar respetuosamente al ciudadano Julián Zacarías Curi, Presidente Municipal de Progreso, tenga a bien llevar a cabo la apertura de la sesión. 9. Tan. 20 minutos. Número 3. 10 minutos. 10 minutos. Siendo las 17 horas con 36 minutos del día, 12 de septiembre del año 2018, declaro formalmente inaugurada la sesión de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de la Ciudad y Puerto de Provejo. Solicito a los presentes ponerse de pie. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar con el orden del día. Como tercer punto del orden del día, se procederá a exponer los antecedentes y motivos del Consejo. Como consecuencia de los sismos ocurridos en el año de 1935, el Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, estableció instrumentar un sistema que permitiese una respuesta eficaz y eficiente ante la presencia de desastres originados por fenómenos naturales o por actividades humanas, con el propósito de mitigar sus efectos. En la actualidad, por los cambios climáticos y ante la imperante necesidad de la sociedad por establecer parámetros ante las amenazas de cualquier fenómeno perturbador, sea de tipo natural o no, a través de la gestión integral de riesgos. Debido a esos factores, el municipio de Progreso de Yucatán asume la responsabilidad ante la población de realizar acciones de prevención a través de la cultura de protección civil e incorporar mecanismos propios para evitar la prudencia de estos. A continuación, y con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al marco legal de la Constitución del Consejo. Por lo mencionado anteriormente y con fundamento en la Ley General de Protección Civil, capítulo 3, artículo 14, de la Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Yucatán, capítulo 3, artículo 16, capítulo 5, artículo 22, artículo 3, al decreto, porque se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado el 6 de mayo de 1986 en el Diario Oficial y por el Reglamento Municipal de Protección Civil, capítulo 2, artículo 10, 11, 12 y 13. Continuando con el orden del día, en el quinto punto se enumerarán las atribuciones del Consejo. El Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Progreso de Yucatán, de acuerdo al artículo 39 de la Ley Estatal de Protección Civil, al artículo 13 del Reglamento Municipal de Protección Civil, tendrá las siguientes atribuciones. Número 1, fungir como órgano consultivo de planeación, coordinación y concertación del sistema municipal, a fin de orientar las políticas, acciones y objetivos del sistema. Número 2, apoyar al sistema para garantizar, mediante la adecuada planeación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de la población civil y su entorno, ante la posible ocurrencia de un alto riesgo de siniestro o desastre. Número 3, coordinar las acciones de las dependencias públicas municipales, así como los organismos privados, para el auxilio de la población del municipio en caso de un alto riesgo, siniestro o desastre. Número 4, supervisar la elaboración y edición de un historial de riesgos en el municipio. Número 5, elaborar y divulgar, a través de la unidad, los programas y medidas para la prevención de un alto riesgo, siniestro o desastre. Número 6, vincular al sistema con el sistema estatal y con el sistema nacional de protección civil. Número 7, fomentar la participación de los diversos grupos locales en la discusión y ejecución de las acciones que se deben realizar en materia de protección civil. Número 8, aprobar el programa municipal de protección civil y los programas especiales que de él se deriven y evaluar su cumplimiento por lo menos anualmente, así como procurar su más amplia difusión. Número 9, vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se asignen a la prevención, auxilio, apoyo y recuperación de la población civil en caso de desastre. Número 10, sugerir las reformas a los reglamentos municipales para establecer un marco jurídico adecuado a las acciones de prevención, auxilio, apoyo y recuperación en casos de alto riesgo, siniestro o desastre. Número 11, crear un fondo para la atención de los casos de alto riesgo, siniestro o desastre. Número 11, evaluar y solicitar en el municipio que el municipio sea declarado zona de desastre. Número 11, elaborar y presentar para su aprobación al ayuntamiento el plan municipal de contingencias a efecto de dar respuesta eficaz ante la eventualidad de un siniestro o desastre provocado por fenómenos naturales o riesgos humanos que se conozca que puedan ocurrir dentro del municipio. Número 14, constituir las comisiones necesarias para su correcto desempeño. Número 15, constituir en las colonias, fraccionamientos y comisarías los comités de protección civil y dar seguimiento y asesorías a los mismos. Número 16, vigilar que los organismos, tanto públicos como privados, cumplan con los compromisos adquiridos por su participación en el sistema. Número 17, asegurar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales en los lugares en donde ocurra un siniestro o desastre o procurar su restablecimiento inmediato. Número 18, supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la unidad municipal de protección civil. Número 18, promover y fomentar entre las instituciones académicas y científicas el estudio e investigación en materia de protección civil. Número 18, constituirse en sesión permanente ante la ocurrencia de un desastre y apoyar la instalación del Centro Municipal de Operaciones. Número 21, requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protección Civil en caso de que sea superada la capacidad de respuesta de la unidad municipal. Número 22, establecer en el presupuesto de ingresos una partida especial para el funcionamiento del sistema municipal que deberá ser aprobado por el H. Camilo Municipal a fin de que éste solicite al Congreso local la partida correspondiente. Número 23, las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio Consejo, señalados en las leyes o reglamentos y o que le encomiende el Presidente Municipal. Continuando con el sexto punto del orden del día, se nombrarán a quienes conformarán el Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de Progreso de Casca. Presidente, Ciudadano Julián Zacarías Cury. Secretario Ejecutivo, Ingeniero José Alfredo Salazar Rojo. Secretario Técnico, Ciudadano Aurelio Teodoro Medina Pérez. Consejeros, Licenciada Hilda Margarita Eviali, Síndico Municipal. Arquitecta, Giovanna Leticia Ganso León, Regidora de Servicios Públicos y Cementerios. Ciudadano Franklin Franco Sánchez, Regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Cirujano Dentista, Guadalupe Bonlazán Jiménez, Regidora de Desarrollo y Asistencia Social. Ciudadano Mauricio José Partido Cortés, Regidor de Transporte, Agua Potable y Alcantarillado. Licenciado Jorge Carlos Anatolio Méndez Vasco, Regidor de Salud y Ecología. Licenciada Verónica Goretti Irigoyen Ocampo, Regidora de Nomenclatura, Equidad y Género. Ciudadano Luz Armando Reyes Maldonado, Regidor de Comisarías. Ciudadana Patricia de Pilar Sauri Barroso, Regidora de Educación, Cultura y Deporte. Contador Público Emilio Javier Góngora Ortegón, Director de Finanzas y Tesorería. Ciudadana María José Rodríguez Recio, Jefa de la Unidad Municipal de Protección Civil. Vocales. En representación del Comandante de la Novena Zona Naval, Viceadmirante y Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Víctor Manuel García Macedo. El Capitán de Navío Héctor Martínez Cortés. El Jefe del Esguardo Marítimo, Capitán de Altura, Bernardo Crespo Siva. En su representación, el licenciado Jorge Cruz Zapata. El Capitán de Puerto de Yucalpetén, Capitán de Altura, Freddy Pech Hernández. El Presidente de la Unión de Armadores de Yucatán, Contrador Público, José Manuel Sánchez González. El Director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mármoro 17, Felipe Carrillo Puerto. El Maestro en Ciencias, Carlos Andrés León Alemán. A quien trae su representación, el licenciado en Ciencias, Géner Gómez Cruzada. El Director General de Administración Portuaria Integral, Ingeniero Raúl Torres Gamboa. Y trae su representación, el Capitán de Altura, Fernando Escudero Montellos. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Comandante Emilio Raúl Camal Gutiérrez. El Coordinador Local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Progreso, Ciudadano Javier Maristo O. Jiménez. El Delegado de la Comisión Nacional de Emergencia, Mario Auxilio, Bachiller Pedro de Los Ángeles, Lugo Bote. Siguiendo con el séptimo acuerdo, punto del orden del día, me permito solicitar al Presidente Municipal, Ciudadano Julián Zacarías Curi, tomar la protesta de vigor a los integrantes del Consejo. El Presidente Municipal de la Cruz Roja Mexicana de la Cruz Roja Mexicana de la Cruz Roja Mexicana de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué es lo que se ha hecho con la función que se les fue conferida en este Consejo Municipal de Protección Civil? Sí, es lo que se ha hecho. Si así lo hicieron, que la sociedad se los reconozca. Y si no, que se los demane. Como penúltimo punto del orden del día, solicito de manera respetuosa nuevamente al Presidente Municipal se sirva dirigir unas palabras al nuevo Procedo. Buenas tardes a todos. La cultura de la prevención y de la protección civil se encuentra muy arraigada en el Estado. El largo historial de fenómenos meteorológicos que han azotado desde hace décadas nuestras costas hace absolutamente necesario que población y gobiernos trabajen en conjunto para minimizar sus efectos. Mi administración, consciente de que con la naturaleza no se juega, considera fundamentalmente activar este Consejo Municipal de Protección Civil con la finalidad de coordinar todas las acciones de prevención de desastre entre todas las instituciones involucradas en los tres órdenes de gobierno. Precisamente hoy, y con información sobre la existencia de un sistema de baja presión con un 60% de probabilidades de desarrollo ciclónico ubicado al corte de las 8 de la mañana, es que se solicita a este Comité iniciar los recorridos para supervisar ubicaciones de refugios temporales así como mantenerse al tanto de las actualizaciones sobre la evolución de este sistema de baja presión. ¿Qué se espera? Dejen lluvias fuertes sobre el territorio del municipio. Agradezco su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Como último punto del orden del día, procedo a solicitar de nueva cuenta al Presidente Municipal Cecilio va a clasurar la presente sesión. Siendo las 17 horas con 50 minutos del día 12 de septiembre del año 2018, declaro formalmente clausurada la sesión de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de la Ciudad y Puerto del Progreso. Gracias. 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 Gracias.